ganó Jure en Río Cuarto el intendente radical fue reelegido en las elecciones municipales sacó el 47,7% de los votos casi 4 puntos más que el justicialista Minardi el gobernador de la Sota felicitó al ganador y afirmó su compromiso de trabajar con cada intendente regreso anticipado Cristina Kirchner abandonó ayer antes del final la cumbre de Cartagena fuentes oficiales que señalaron que así se expresó su enojo por la falta de apoyo explícito al reclamo por Malvinas Vudú en la mira el hermano de su principal operador dijo que el vicepresidente recibía bandera de Ruele como un amigo más en una entrevista en el programa de Jorge Lanata Mauricio Zabaleta afirmó que estaba dispuesto a declarar en la justicia Misión Europea por YPF una comitiva del bloque regional llegará esta semana a la Argentina para plantear su preocupación por la situación de la petrolera entre otras cosas pedirá que se respeten los acuerdos sobre inversiones premio a vecina de Ituzahingó Sofía Gatica impulsora de las denuncias por contaminación en ese barrio recibirá el premio Goldman se trata de una disminución internacional otorgada en Estados Unidos a líderes de reclamos ambientales cada ganador recibe 150 mil dólares sufriendo también vale sobre la hora Instituto le ganó 1 a 0 a Atlanta y mantuvo la ventaja de 4 puntos sobre River Encina marcó el gol de la victoria en Alta Córdoba en un duelo clave por el ascenso directo la Gloria visitará el sábado al millonario en el Monumental cosecha celeste Belgrano empató 0 a 0 con Argentino Juniors y se trajo un punto valioso pensando en el objetivo de los 50 el próximo domingo el Celeste recibirá a Boca Juniors y no podrá contar con Chip Pérez ni Teté González Boca cayó en victoria y comparte la punta con Neubus después de perder los jugadores ceneises se enfrentaron con un grupo de hinchas de Tigre más derrota que empate Talleres igualó 0 a 0 con defensores de Ramallo y no pudo trepar a la punta del Undecagonal una multitud acompañó al Albiazul que ahora deberá ganarle al puntero Crucero del Norte y esperar otros resultados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!